La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Agradecemos mucho a Alejandro García, investigador de México, evalúa su presencia con nosotros, porque vamos a platicar sobre la factibilidad de las medidas de austeridad anunciadas por Andrés Manuel López Obrador por el próximo gobierno. Y es que, si usted lo recuerda, se habló de los inclinamientos para combatir la corrupción y aplicar una política de austeridad republicana. Y en ellos están entremezclados situaciones como las que ya se determinó, por ejemplo, la pensión de los expresidentes, lo que tiene que ver con los escoltas, con el fuero, inclusive la presencia de secretarios particulares, los asesores, las compras de equipo de cómputos, vehículos nuevos, etcétera, etcétera. Pero qué mejor que sea con Alejandro, con quien conversemos al respecto. Alejandro, bienvenido, buenos días. Estás en Contextos. Te saludo con mucho gusto, Marcela Pámanes. Muchas gracias, Marcela. Buenos días. Pues sí, mira, ya estabas comentando sobre los principales puntos que toca esta nueva ley de austeridad republicana y todos los lineamientos que se están conjugando, ¿no? De manera principal, nosotros desde México Evalúa, vemos que tiene puntos buenos y puntos ambiguos esta nueva ley de austeridad republicana. En general, vemos con buenos ojos que se quiera poner esto como un principio, ¿no? Como un principio de austeridad que así debería de haberse manejado siempre el gobierno y el sector público. Entonces, vemos, bueno, porque pone límites a cierto tipo de gasto que ya se venían excediendo de manera superlativa, ¿no? Tenemos gastos como publicidad oficial, tenemos gastos como contratación por honorarios, que estaban generando esquemas e incentivos en el sector público, pues muy malos. Entonces, porque si tú tienes un funcionario público o un servidor público que está contratado por honorarios y tiene responsabilidades, eso no las va a ejecutar de la mejor manera. ¿Por qué? Porque al final no tiene el incentivo a quedarse dentro del servicio público. Entonces, está muy bien, por un lado, lo que está generando en algunos incentivos esta nueva ley y estos puntos de austeridad, sin embargo, está poniendo ciertos puntos a discusión en la mesa de nuevo, como es que todos los servidores públicos vayan al Issste, ¿no? Entonces, esto va a generar que el Issste tenga cierta presión en sus servicios de salud. Entonces, hay puntos buenos y hay puntos ambivos, por eso te comentaba, porque en el Issste ahorita no queda claro que cuente con esta capacidad de proveer estos servicios de salud de manera completa. Claro, le vamos a exigir, o los servidores públicos en ese caso van a exigir una calidad en el servicio. Entonces, va a venir una presión también por el lado del gasto. Entonces, son puntos ambiguos hasta cierto punto. Luego, otras cosas que vemos que está generando esta ley en sí es más poner límites al gasto, más que cambiar el fondo de cómo se estaban generando estos problemas. Entonces, no nos habla de que se van a cancelar este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque no está cambiando el trasfondo de cómo estamos contratando y cómo le estamos dando una remuneración al servidor público. Entonces, no está cambiando los incentivos que hay detrás, y al final lo que nos está dando es, pues, limita el exceso en viáticos, establece criterios generales para la publicidad oficial, pero, pues, falta la ley de publicidad oficial que, si se va a cambiar o no, se va a dejar como está. Entonces, tenemos todavía muchos términos que nos hace falta conocer. ¿Por qué? Porque se están dejando todos estos lineamientos para que los establezca la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública, y nos hace falta información para saber si va en serio este tema de austeridad o solo es reducir los costos del gobierno, pero nos falta ver si va a ser eficiente y eficaz el servicio público alrededor de lo que provee como gobierno, ¿no? Alejandro, hay quien piensa que se están cuidando los centavos y no se están cuidando los pesos. ¿Y qué es el colmo que se tengan sesiones de ocho horas en la Cámara de Diputados para discutir la cuestión esta de si llevan o no llevan los toppers con su colación? ¿Qué tanto bien le hace al gobierno entrante y a la democracia misma que estemos enfrascados en este tipo de discusiones cuando, como bien lo hace Veras, tendríamos que estar yendo al fondo del asunto? O sea, no nada más es el recorte del gasto diario, es como pretender que en la forma vamos a ir al fondo. Ciertamente no es sencillo que se enfrasquen en estas discusiones y no va a ser como lo mejor. Sin embargo, vale la pena poner ahora sí que el dedo en la llaga y empezar a discutir cuál va a ser el principio. Si el principio va a ser austeridad, perfecto. Entonces, de ahí partimos y es como, si es austeridad, bueno, entonces no puede ser austero y al mismo tiempo generar los mejores resultados. ¿Por qué? Porque generar a veces los mejores resultados implica una inversión. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con estos temas de, ah, bueno, es que sí hay que ser austeros. Sí, bueno, pero ser austeros no significa no tener gastos. Porque justo ese es el problema que luego la gente confunde. Bueno, si van a ser austeros no van a gastar. No, sí van a gastar, pero van a gastar de la mejor manera. Entonces, si te fijas, si cambiamos un poquito nada más la discusión y decimos, lo que queremos es generar resultados. Es tener el mejor, la mejor calidad de gobierno al menor costo, perfecto. Pero no solo queramos cortar el gasto de operación cuando nos estamos fijando en qué. Entonces, por eso el tema del gasto y la austeridad tiene que ser literal con un bichiturí. Y se tienen que estar haciendo los cortes y a todo el gasto de operación que realmente no funciona, hay mucho de dónde cortar, ciertamente, pero hay otro que se tiene que mantener, incluso va a tener que subir, porque queremos servicios de salud de calidad. Claro, claro. Queremos una justicia de calidad, queremos jueces de calidad, queremos policías de calidad. Implica un mayor gasto. Pero eso sí, hay que revisar el fondo. ¿Cómo los quieres contratar? ¿Cuál va a ser el sistema de salud que vas a otorgar? No estar duplicando sistemas de salud para los servidores públicos. Ciertamente es una cosa sin sentido. Entonces, por un lado, están estas cosas buenas que nos habla la ley de austeridad, pero hay otros puntos ambivos los cuales no están modificando los incentivos a generar resultados. Por eso digo que hace falta ver estos lineamientos que van a poner cada uno de los poderes dentro de sus facultades y la Secretaría de Hacienda es la de la función pública en el gobierno federal. Claro. O sea, estamos hablando que tal vez el acento tendría que estarse poniendo en la eficiencia, porque, a ver, ¿de qué nos sirve que haya austeridad si luego el gobierno, por ejemplo, hace una obra limitándose a los recursos necesarios de la obra, obviando los consabidos diezmos, tratando de hacer las cosas transparentes? ¿Pero de qué nos sirve si esa obra no funciona? Precisamente por eso vamos a necesitar mayor cantidad de estudios para ver factibilidades, mayor cantidad de gasto para que sea transparente. Entonces, pero esto, estos mayores gastos de operación que estamos hablando ahorita de rendición de cuentas y de transparencia, nos ayuda a decir, estamos haciendo un buen gasto, porque el gasto fuerte va a ser la obra. Entonces, tenemos que empezar a planear más nuestros gastos en infraestructura, en inversión, y para esto necesitamos un mayor gasto en cosas muy específicas. Por eso no necesitamos hacer una contratación por honorarios de todos los funcionarios y tratar de ocultar nómina. No, estamos hablando de hacer las cosas bien. Entonces, esta ley trata de poner algunos temas de discusión, pero desde nuestro punto de vista le hace falta más. Le hizo falta ir al fondo de la discusión y decir, señores, veamos el por qué se está contratando de esta manera. Tenemos un servicio profesional de carrera que no se está usando. Vamos a utilizarlo, vamos a renovarlo, vamos a ver las mejores prácticas internacionales para cambiar el fondo. Sí, te voy a mencionar otra expresión que se viene utilizando abundantemente con estos anuncios. Y es que ni tan tan ni muy muy. O sea, en el tan tan, por ejemplo, el yeta del presidente, la falta de seguridad del presidente, y en el muy muy que no se no se den cuenta que, por ejemplo, perdonar anticipadamente y hablar de que Rosario Robles es un chivo expiatorio es contradecir de alguna manera todos estos principios de de austeridad. Podemos caer en en este tipo de discusiones de ver cuál es el el verdadero trasfondo político de este asunto. Sin embargo, nosotros ahora sí que desde México lo estamos tratando de hacer un análisis, pues con los datos, ¿no? Con con lo que ya tenemos. Porque falta ver que entre en funciones el nuevo presidente. Hay que recordar, él como Poder Ejecutivo y todo su equipo entra hasta el primero de diciembre. Entonces, falta ver las acciones que sucedan el primero de diciembre. Claro, este tipo de acciones, como la ley de austeridad, la ley federal de remuneraciones salariales para servidores públicos, nos van dando una idea de lo que quieren hacer y que posiblemente va en serio. Pero falta ver que entren en funciones, ver qué es lo que sucede y poderlo contrastar con datos duros. Por supuesto. Ahora, en el punto número 21 del plan de austeridad, se menciona que se reduce toda la estructura de trabajadores, empleados de confianza, en un 70% del personal y del gasto de operación. Si uno va al punto anterior y luego al posterior, pues uno no termina de entender, o por lo menos a mí me pasa, a la estructura de trabajadores, ¿de dónde? ¿de quiénes? ¿Cómo será esto? Estamos hablando del 70% del personal. ¿Realmente con el 30% es suficiente para sostener todas las responsabilidades del gobierno? Justo esa pregunta y otras 20 que nos podemos hacer a este respecto, nos hace falta alguien que nos pueda contestar exactamente eso. Y que hagan estudios cierto y severo al resto, o sea, que nos pueda contestar si se puede, no se puede, esto nos va a salir más caro, o vamos a dejar de hacer este tipo de función. No tenemos este contrapeso en el Congreso. Entonces, parte de nuestra lucha en México, Evalúa, hemos puesto, necesitamos una oficina de presupuesto en el Congreso, que tenga voz en los medios de comunicación, y nos pueda decir, esto sí se puede, esto no se puede, de aquí no va a salir dinero, o esto nos va a salir peor. Entonces, no tenemos una oficina en el Congreso que haga estos estudios. Entonces, ahorita yo de bote pronto no te lo puedo contestar, ¿por qué? Porque ni siquiera tenemos la información de manera pública, por parte del equipo de transición, de dónde van a hacer estos recortes. Claro. Entonces, preocupa mucho, ¿por qué? Porque podríamos estar hablando de dónde pueden hacer los recortes, de manera muy fácil, es del personal de confianza. Exacto. Y, ¿cuál es el, o sea, qué es lo que se viene de manera contraria? Es que si es el personal de confianza el que se va a estar corriendo, vamos a tener el problema de que los que se van a quedar son aquellos que están sindicalizados. Y sabemos que las prácticas de los sindicalizados a veces no son las mejores. ¿Por qué? Porque no generamos los incentivos a darles dinero por desempeño. Que su remuneración vaya según su desempeño, sino porque tienen la plaza. Claro. Entonces, si te fijas, esa discusión no se está dando. Y ese es el trasfondo de tener que discutir ese, ese problema de que tenemos sindicalizados que no están dando los resultados que queremos. Entonces, empleamos a gente de confianza y por honorarios para tratar de resolver la problemática y terminamos gastando de más. ¿Por qué? Porque no resolvimos el problema de fondo. Claro. Entonces, nos preocupa que estas soluciones sean a medias, ciertamente, porque no estamos discutiendo el problema real, ¿no? Sí, creo que falta desglosar, ¿no? Falta que cada uno de los puntos lo expliquen a cabalidad y nos digan cómo va a ser. Pensaba en este otro punto, en el 39. Desaparecerán las partidas para vestuario, cualquier gasto de protocolo ceremonial dedicado al presidente y a sus colaboradores cercanos y a familiares. Entonces, no tengo muy claro a qué se refiere protocolo ceremonial dedicado al presidente. No sé si sean los días de los informes, porque pensaba precisamente en el festejo que recién pasó en las fiestas de independencia y, bueno, veía el boato porque todavía hay síntomas y signos de un boato que se despide en la celebración del grito de independencia. Pero también entiendo que es un protocolo donde se reciben embajadores, se reciben a representaciones internacionales y donde se valora entonces esta gesta heroica y donde se le recuerda para tenerla en el presente y no sea parte de un pasado. Y digo, bueno, ¿hasta dónde? ¿Quién va a decir cuánto? ¿Quién va a decir qué? Y entonces, en esa necesidad de desglosar a cabalidad o con más puntualidad, por lo menos cada uno de los puntos. Y cierto, o sea, tienes toda la razón, nos hace falta información. Y como nos hace falta información, no nos han dicho exactamente en qué se va a recortar. Es, necesitamos saber, oye, si vas a eliminar todo este tipo de gastos, es porque ya se compensó con algo más o no es necesario. Entonces, hace falta dar más esta información y, por sí, ser más proactivos por parte del equipo de transición de decir, es que miren, señores, todo el gasto que se tenía antes en estas cosas, que de aquí salieron algunos escándalos de presidentes anteriores, o sea, nos podrían explicar más. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo, hace falta información y, sin duda, o sea, tenemos que poner esto como un principio. O sea, como un principio no está mal entender al sector público y al gobierno que funcione en austeridad, pero tiene que reinar ese otro principio, que es necesitamos eficiencia y necesitamos que sea eficaz el gobierno. Lo que está haciendo. Ajá, no, está perfecto. Yo creo que todos estamos indignados por mucho de lo que hemos estado viendo, del derroche de presupuesto, el aprovechamiento para su persona, de muchos de los funcionarios. Creo que esto es lo que llevó al hartazgo y yo creo que desde ahí también se puede explicar los resultados electorales. Pero sí será necesario que haya una explicación más extendida y con más puntualidad para saber si no vamos a estar sacrificando en algún momento dado eficiencia por austeridad y si no estaremos cuidando entonces, como se viene diciendo, los centavos en lugar de estar cuidando los pesos. Pero ya lo veremos. Creo que hay que dar tiempo. Lo que sí es importante es ir conociendo cuáles son los planes y los proyectos del gobierno entrante. Así es. Muchísimas gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Un gusto siempre. Igualmente, que estés muy bien. Hasta luego. Y bueno, a todo tu auditorio. Gracias. Alejandro García, investigador de México Evalúa, estuvo con nosotros.